¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Hace mucho tiempo que no te miro cómo has estado... ...si vieras que venía pensando en ti... ...ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino... ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ... 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